Yo hermano, compárenme, Jesus Christ, man in wicked demandas, I'm in Teller Aruba Estamos, estamos, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, Marquitos Viajero, Domingo, Paparrurro Son mis mejores días, te voy a decir la verdad, se envuelven esas palmas allá atrás Hermano, déjenle envidia porque estamos en Aruba Ese no es tu problema Yo estoy diciendo todo lo pretty, porque tú haces Adrián que yo diga las vainas Mentira 15 doles de viatico por día No puede ser ¿Quién aguanta eso? Echando polvo en el pecho Allá abajo estoy diciendo que yo soy día y mezclando unas vainas ahí para que me paguen unos 5 dólares para comer algo bueno ahí Un pescado, una vaina, un pescado revejilloso que venden allá abajo Desde Aruba, Marquitos Viajero, Paparrurro Me imagino que me estás escuchando ya, pero estoy hablando y usted me está escuchando Correcto, aquí estamos Es correcto señora, aquí estamos Estaba votando, Marquitos Un abrazo muchachos Dejen la envidia Pronto, pronto, pronto Ahí me hemos hecho nada malo Con esa brisa que tiene allá atrás, que bárbaro Pero bueno La gente quiere salsa Venga la salsita Oye, eso que es pesada, Nancy, eso que es Qué barbaridad, Rosemary, pero me guardas un poquitito cuando llegue el lunes Mentira Sí, sí, mañana viejo para Panamá Estos días por acá, bro, allí deseándome Y allá esperándome también la señora de las pantuflas rosas con orejas de elefante Que está esperando Pantuflas Bueno, las pantuflas y esas pantuflas las venden a dos por un dólar en la bajada de Salsipuedes Así es que ya sabe todo el público Pero yo desde acá, desde Aruba Les tengo información porque a mí me mandan, me escriben, me comiendan, me dicen un poco de cosas Claro, claro, claro Oye, pero sí te digo Por lo visto, ahora nadie sabe qué es de la vida del tal chacalito Ese, no, pero ese chacalito no Vamos, 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 vamos Oye, el que maneja las redes en presidencia Que ahora me comiendan Pero que te comiendan, que te comiendan Que el man apenas que empezó ¿Qué? ¿Eso qué? El man, ¿qué? El man es el man El man apenas que empezó a salir lo de sus andanzas A salir Exacto Esas salidas no hacen Qué barbaridad Lo de sus andanzas Hermano Dice que el man cogió vuelo de una vez Oye ¡Hombre! 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 ¿Vieron ese gordo corriendo por ahí? ¡Hombre! No tiene pena Él iba con su barrigota Parecido en la vía Fuera de la Aina La Lotería ¡Qué gordón! ¡Eso es actitud! Saludos, compadre Allá va, allá va el gordo ¡Hombre! Por ahí, hermano Tiene la cantidad de mujeres que hay aquí, hermano De todos los países Aquí, de todos los países Latinos Hay un par de gente por ahí Pero bueno, seguimos acá Oye, con lo de la gente del Minsa Oye, que tuvo que salir a decir que sí Que ahora sí le dieron el hueso El hueso Dios del Verbo Que le dieron el hueso de la recolección de los residuos A la empresa Pumper O decir Pumper Man ¿Qué te pasa? Yo te voy a decir una cosa Y un poco de esos gringos ahí Que estaba conversando en la última semana Y me estaban explicando Jugando sus cosas Esas pelotas ¡Hey! Estos gringos Jugando al... ¿Cómo le dicen eso? Ellos le dicen fútbol Es una guerra acá ahí Es de American Fútbol ¡Ah! Que aún le debían Pero lo que yo digo es que no contestaron Lo que todos esperaban Si Bebi está... ¿Esperaban? Si Bebi está o no en la jugada Eso es lo que uno está esperando Que... Pero bueno Una pregunta que le tengo ¿Qué? Mira... San Morena San Morena Bárbara Oye... Seis DJ Quiroplena Oye... 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 Va a respeto El cuento es que ahora en la mitad del río es mejor quitar este caballo antes que se lo lleve la corriente del río. ¿Ese río? ¿Tú dices? Yo digo que ese río no. Ese loro ahí, hermano. No voy a decir a quién se parece para no herir susceptibilidades. Lo que sí te digo es que en este momento, brother, mira lo que está pasando por acá. Qué barbaridad. Le bailan y todo. Contrólate, Adrián. Contrólate que tú estás allá en Panamá. Yo estoy viendo en vivo. Mira cómo le bailan. Carne. Parecen venezolanos. Se va a quitar. Pero bueno, pelen el ojo. Oye, mira. Tiene un ojo más arriba que el otro. Bueno, hermano, pelen el ojo que viene un lío grande. Mire ese lío grande. Dios. Parecen las dos islas que están cerquita de aquí. Oye, un lío grande con la generación de energía en donde todos los proyectos o están parados. Claro. O atrasados. ¿Me imaginan atrasados ahí? Así que bueno, mi gente. Compren velas. Oh. Hermanos, quiero que sepas que mis velas sí están activas porque acabo de llegar otro crucero. Y me dicen que vienen puras colombianas. ¿Qué es lo que me estaba diciendo, compadre? ¡Nos vemos en Panamá! ¡Ah! Gracias.